¿Qué es la grabación? A las personas de la sala que los hombres normalmente, desafortunadamente todavía, entramos en el sistema sanitario muchas veces cuando ya la situación es límite y entramos por urgencias. Y luego veremos algunos datos, en estos casos de una campaña británica, de cómo ellos que han hecho actividades en pro de la detección precoz del cáncer de próstata, algunos datos peculiares de los británicos. Aunque todos sabemos que los británicos son peculiares. Eso ya lo sabemos todos. Menos mal que inventaron la mini falda y tienen a los Beatles, porque si no... Entonces, vamos a hacer antes algunas limitaciones. Primero, yo te voy a disponer de una hora y, por lo tanto, vamos a hablar de salud prostática. En segundo término, esta es una conferencia destinada a pacientes. Y la complejidad que tiene, entre otras cosas, el cáncer de próstata hoy en día, nos lleva a otro camino en esta charla. Mi intención, básicamente, es dar pequeños fogonazos y, sobre todo, estimular a algo que sea el que los varones tengamos en tener en cuenta este órgano. Y las posibilidades que hoy en día hay, tanto desde la medicina ortodoxa como desde el modelo de medicina integrativa, que es el que nosotros hacemos y el que nosotros preconizamos. Explicaré brevemente, en un momento determinado, cuál es este modelo, que es un modelo, en realidad, de fusión, ¿no? De poder tener dos brazos y de utilizar en cada momento lo que corresponde, ¿no? Y siempre, además, luego con la participación, dándole al paciente mucho poder, poder en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Que es el darle información, establecer una alianza con él y que él co-decida, ¿no? En muchos aspectos, después de darle una información adecuada. Entonces, luego dejaremos un rato para las preguntas si hay lugar y si tienen algún interés y si yo sé responderlas, ¿eh? Y eso también es importante. He puesto aquí salud prostática y pongo contra el paso del tiempo y las células cancerosas, ¿verdad? Porque, ¿qué refleja eso? El envejecimiento de las poblaciones nos han llevado a un éxito. Siempre lo digo, ¿no? Hoy en día, no solamente en los países desarrollados, sino en prácticamente todo el mundo, también en los llamados países, desafortunadamente llamados en vías de desarrollo, la población en general, sus grandes cortes, ha avanzado. Y este ha avanzado en edad. Y este avance en edad supone que todos, de alguna manera, vamos envejeciendo. Siempre hubo gente mayor. Pero lo que ahora es diferente es que hay grandes grupos de población que llegan a edades muy avanzadas. España, por ejemplo, es uno de los grandes países en estos datos. Después de Japón, nuestras mujeres son las más longevas, también las franceses. Y en el campo de los varones no puntuamos mal. Desde luego mucho mejor que los rusos, que tienen una vida media, una edad de vida de entre 55 años a 60. Pero por un problema, es el alcoholismo de la población rusa. Hace mucho freo. Entonces, este tema del paso del tiempo es importante. Se ha argumentado que el incremento del cáncer de forma global, los datos que nos aportan los epidemiólogos, tiene que ver con esto. Pero puede haber otras razones, también. Porque, en realidad, la lucha contra el cáncer, este fenómeno que lanzó en su momento la campaña de Nixon en los años 76, los epidemiólogos norteamericanos han reflejado en varios estudios a lo largo de los años que ha fracasado. En realidad, hemos ganado, a veces, diagnóstico precoz, pero no hemos ganado la batalla contra el cáncer. El cáncer sigue subiendo en todos los países. Y el cáncer de próstata es uno de ellos, de los que ha seguido subiendo. Lo veremos luego en algunos datos. La pregunta que hay que hacerse es, ¿solamente el factor edad de poblaciones tiene que intervenir con esto? ¿O hay otros factores que, a lo mejor, hay que empezar a analizar? Y que por esa vía podríamos tener alguna probabilidad de hacer prevención y promoción de la salud, que es a lo que estamos en estos momentos aquí, destinados. La próstata existe, se lo puedo asegurar. Y luego veremos una campaña británica en donde hay un número importante de británicos, varones, que no sabían que tenían una glándula que se llamaba próstata. De hecho, ellos asignan un logotipo, lo verán, muy bonito, que se llama Men of Men, hombres de hombre, para estimular a que los hombres pierdan el miedo y acudan a sus urólogos. Ya saben para qué. Luego lo veremos. La próstata es un órgano muy peculiar, es un órgano muy interesante, porque, claro, es un órgano fundamentalmente endocrino. De entrada, el bebé, no el bebé, sino el feto varón, el feto varón, tiene un ambiente hostil. Su madre tiene un ambiente estrogénico. Y en un momento determinado, los varones, saben que siempre los varones somos más débiles que las niñas, los niños varones son más débiles que las niñas que nacen, ¿no? Por eso nacemos, nacen más varones que mujeres. Sacar siempre se ha dicho, históricamente, las abuelas decían, sacar a un niño adelante siempre es más difícil que sacar a una niña. ¿Por qué? Porque tenemos, en cierto modo, un inicio hostil. Ese inicio hostil es nuestra propia madre. Ella tiene un ambiente estrogénico. Y en un momento determinado, ese feto va a desarrollar tanta testosterona como un joven de 19 años. En un momento determinado, una explosión. Esa explosión conlleva la definición de una serie de órganos que en esos momentos están por definir para orientarse hacia la vía masculina, incluido su cerebro. Incluido su cerebro. Donde hay realmente receptores también de testosterona es en nuestro cerebro. De la misma manera que las mujeres tienen muchos receptores de estrógenos y de progesterona en su cerebro. Y también algo de testosterona. Fíjense, por lo tanto, que a las 10 semanas de gestación se va a generar una estructura peculiar y se va a conformar esta estructura. Estructura que anatómicamente es compleja porque está ubicada en un espacio muy peculiar. Situada por debajo, lo veremos luego, de la vejiga. Y de ahí la gran playa de síntomas vinculados al orinar o no. Una vez me dijo un paciente, yo era un joven médico, un paciente que pertenecía a la familia real. No es su majestad, por supuesto, pero era un borbón. Y me dijo algo, así son los borbones. Me dijo, Tinao, me dijo a mí, yo era joven, me dijo, era muy mal, yo ya una persona mayor. Me dijo, mear es el placer del hombre. Le habíamos acabado de operar, le acababan de operar los urológos de una adenoma de próstata. Y aquella frase me hizo gracia, porque era muy normalizado. Me dijo, mear es, no lo olvide nunca, me dijo. Como dicen a veces los mayores, no lo olvide nunca. Mear es el placer del hombre. Por lo que había pasado antes, de que le quitaran la adenoma de próstata. Entonces, este órgano está muy bien estudiado anatómicamente. Hoy sabemos las estructuras que tienen y sabemos en cada zona qué peculiaridades hay. Y dónde se desarrollan más determinados procesos. Está muy bien estructurado, ¿no? Sabemos que hay una zona periférica. Esta zona periférica es donde se sitúa prácticamente el 70% del volumen de próstata adulta. Y luego hay determinadas zonas y esta es la zona de la uretra en la salida de la vejiga. Claro, la próstata hace, ¿no? Esta no. La próstata hace, en un corte sagital, imagínense la posición que tiene, ¿no? En la salida de la uretra, la uretra prostática, toda la uretra que atraviesa Peniana hacia la salida del meato uretral. Y fíjense en un esquema cómo es muy visual, ¿no? La próstata, el tamaño que puede tener la próstata en un varón de 20 años y mírense en la edad que tengo yo ya, ¿no? Y me voy a poner de ejemplo para no mirar a nadie, ¿no? Que eso siempre es muy bueno, reírse de uno mismo porque así nadie se enfada conmigo. Entonces, a los 60 años nos dicen que tenemos una próstata casi del tamaño de una naranja, de estas de Valencia. En líneas generales, ¿no? Claro, la situación tan comprometida que tiene, imagínense lo que provoca, ¿no? En estos momentos. Una dificultad para la salida del flujo de orina. Y por lo tanto, un elemento importante, que es la retención. Bueno, veremos cómo luego hay síntomas muy iniciáticos en donde uno se tiene que dar cuenta de que ya su próstata empieza a tener determinado volumen. Que es algo así, que eso ocurre, lo veremos. Es muy sencillo. Es lo que se llama goteo terminal. Yo a veces le pregunto a los pacientes, ¿y usted hace arco? ¿Hace arco? ¿Cómo arco? Sí, sí. Como jugaban los chicos a veces en las películas de Fellini, ¿no? Vamos a ver hasta dónde llegamos. Y entonces, no, ya no hago arco. Y cuando termina, ¿qué le pasa? Y fíjense cuando estén en los urinarios públicos a los mayores, que están un rato, ¿no? Plac, plac, plac. Todavía goteo. Y luego vienen otras muchas cosas que luego veremos. Como levantarse por la noche varias veces. O las urgencias. O tener otros síntomas acompañantes. Me he saltado una. Y esta es una diapositiva. Sé que es compleja. Pero es que la medicina integrativa tiene un modelo complejo de ver las cosas. Mire, esto es la raíz embrionaria de donde está la próstata. La próstata, imagínense ustedes un árbol con un tronco central. Eso es la célula madre. Eso es cuando el espermatozoide de papá penetra en el óvulo de mamá y se convierte en un sistema de células que se llaman totipotenciales. Esa célula madre va a llegar un momento, ese grupo de células madre, va a llegar un momento en que se van a dividir en tres ramas. Imagínense un árbol con tres ramas. Cada rama tiene un nombre. Endodermo, mesodermo, ectodermo. Cada rama va dirigida a conformar determinados órganos. Predominantemente determinados órganos. Porque, lógicamente, cada órgano a veces tiene la mezcla de varios. Y fíjense cómo la próstata, gran parte de la estructura prostática, tiene un componente vinculado al intestino, al hígado, a las parótidas, a la nasofaringe, a las amígdalas, a las vías respiratorias, al tiroides. Esto tiene cierta importancia. Porque nuestro organismo trabaja como un todo. Aunque la medicina en los últimos años ha decidido segmentarlo y superfraccionarlo. Por la complejidad del conocimiento que evidentemente tiene. Hoy día hay médicos que no solamente son especialistas en endocrinología, sino que se dedican solamente a la diabetes. Porque, claro, desde luego, esto para los que tenemos una visión más transversal, pues es un sosiego. Porque yo siempre tengo la sensación de que nunca se nada. Y que voy por detrás de todo. Por toda la cantidad de cosas que tengo que ver. Como consecuencia, como alternativa, vemos al paciente globalmente. Y no de una manera unívoca. Y eso es una ventaja. Pero ambas formas tienen que coexistir. Fíjense en este diagrama. ¿Qué es curioso? No se crean que esto yo lo aprendí en la universidad. Esto fue una circunstancia que me ocurrió en relacionar el tema embriológico con las enfermedades de un adulto. Pues hace aproximadamente unos 12 años por una paciente. Los pacientes siempre te enseñan. Son ellos los que nos enseñan. Bueno, ya hemos visto el paso de la nuez a la naranja. Bien, sigamos. Esto es como se ve ecográficamente. En una ecografía. Miren, quizás no sé si se ve adecuadamente. Esto es una ecografía en donde esta es la pared del vientre, la pared abdominal. Esta es la vejiga, que se ve en negro por el agua. En ecografía es el mundo de los claroscuros. Yo hago ecografías y hago ecografías clínicas, no diagnósticas. Y entonces, esta parte negra que ven aquí, y aquí transversal, este es un corte transversal, ¿no? Y este es un corte ventral. Ven aquí la vejiga y ven aquí el tamaño de la próstata, ¿verdad? Con la medición, está puesta la medición. Ven aquí el reflejo que hace la próstata. Y el impacto, ven este impacto, ¿verdad? Claramente sobre la salida de la vejiga. La uretra está aquí. Claro, cuando se produce un fenómeno de este tipo en donde una próstata empieza a aumentar de tamaño, hay un problema hidráulico, ¿no? Es como si ustedes de pronto a cualquier conducto de agua lo aprietan y entonces no dejan pasar eso. ¿Qué ocurre? Empieza a producirse retención urinaria. Es decir, significa que ustedes vacían, el paciente vaciará, pero no vaciará de manera completa. Algo queda. Y eso es un problema. Porque toda retención urinaria conlleva infección urinaria. Toda. Casi por definición. Aunque a veces muchas de estas infecciones, si obtenemos una muestra, las cultivamos y sale negativo. Pero el paciente siempre nos dice que tiene un olor especial cuando elimina orina. O nota a veces una cierta disuria. Disuria es dolor. No es igual que antes. Entonces, ¿por qué? Porque una de las características que tiene la vejiga urinaria es que al eliminar completamente es aséptica. La orina, en cuanto a que sale de nuestro cuerpo, se infecta. No hemos logrado crear orina en el laboratorio. O se precipita. Qué cosas, ¿eh? Más curiosas. No hemos logrado crear leche mamaria. Hemos creado pseudoparecidas. Pero no igual. Hay algo todavía en la naturaleza que no dominamos. Bien. Veamos entonces la posición que tiene, ¿no? Una posición, por lo tanto, privilegiada. Pero además es un órgano tremendamente de influencia hormonal. Le influye no solamente las hormonas masculinas. Aquí está la testosterona. Que se transforma en dihidrotestosterona por acción de esta enzima que convierte a esta sustancia en una poderosa sustancia. Y, claro, la próstata tiene muchos receptores para esto. Hay veces hay gente que se pregunta, oiga, ¿por qué es más frecuente el cáncer de próstata en personas de más de 65 años que en un varón de 30? Si su testosterona está disminuida a esa edad en relación a la magnífica nivel de testosterona de un varón de 25. ¿Por qué ocurre? Esa es una pregunta también interesante. Claro, ¿qué hace en estos momentos mucha parte de la medicina, de la urología? Que trata en ese espectro de tratamientos de bloquear esta enzima, la alfa-5-reductasa. Y, claro, al hacerlo, lo hace de una forma global. Donde hay receptores de testosterona, quedan bloqueados. Y, claro, el paciente tiene un problema de ciertas complicaciones. Entra en un fenómeno de climaterio masculino. Se parece prácticamente a los sofocos y al problema de, digamos, al problema, no es un problema, sino al fenómeno de la menopausia en la mujer. Sofocos, sudores, pérdida de libio, de, ahí hay un error, ¿eh? De fatiga crónica, cansancio mental, menos vigor. Hay un proceso de feminización. Y no solamente de disfunción eréctil. Hay, por ejemplo, mayor grado de osteoporosis. Osteoporosis masculina, que a veces está olvidada. El líquido seminal es muy necesario para perpetuar la especie, ¿verdad? Lleva espermatozoides. Fíjense que la próstata aporta un 30% de este líquido seminal. Un 30%. Pero es que le va a aportar cosas muy importantes. ¿Qué aporta el líquido prostático? ¿Por qué está ahí? Pues porque es rico en determinados componentes que necesitan los espermatozoides para cumplir sus objetivos. Los espermatozoides, en una eyaculación media, en un varón que no tenga zoospermia, pueden eliminar en una eyaculación, en un varón de 25 años o de 20, aunque los actuales, por los productos químicos que hay en el ambiente, cada vez tienen menores cifras y menor nivel de actividad de sus espermatozoides. Hay un estudio muy interesante hecho en París, en donde comparaban el espermiograma de un padre de 55 años y de su hijo de 25. Y el de 55 tenía mejor espermiograma que el varón. Hoy en día, uno de los grandes problemas de la infertilidad lo tienen los varones. Los plásticos y derivados de los plásticos, los derivados de los componentes químicos, están realmente incidiendo mucho en esta clase de calidad, de lo que se llama calidad del esperma. Bien, pero la célula espermática, ustedes la conocen, saben que es ese cabezón que tiene un rabito, que es un motor, ¿no? Tiene muchas mitocondrias, necesita moverse rápidamente, porque de 300 millones solo uno gana, solo gana uno, y es el que llega. Y además tiene luego que meter su cabeza en una estructura que se lo impide, que es el óvulo. Solo uno vence, de 300 millones. Luego imagine la cantidad de energía que tiene que necesitar. Necesita mucha vitamina C y necesita fructosa como fuente de energía. El líquido prostático tiene una gran cantidad de fructosa, pero además tiene un gran nivel de zinc. En cada eyaculación se elimina una importante cantidad de zinc. Los varones necesitamos zinc, las mujeres también. Pero la próstata es el órgano masculino que más cantidad de zinc tiene por unidad de peso. Así como el tiroides es el selenio, por unidad de peso. ¿De acuerdo? Entonces el zinc para nosotros es muy importante. Tiene magnesio, tiene fosfatasa ácida, que es una de las características que muchas veces les interesa a la policía científica cuando hace estudios por distintas cosas. Y tiene además una gran cantidad de elementos de protección inmunológicos. Y también este otro enzima. Curiosamente la gamma GT es un enzima propio de las vías biliares. ¿Bien? Bueno, pues aquí tenemos una serie de circunstancias que ya nos interesan. Bueno, tengo estos síntomas. Ganas frecuentes de orinar y repetidas veces de orinar. Se levanta por la noche de forma repetida. Siente no lograr evacuar completamente la vejiga. No es que voy al cuarto de baño y echo un chorrito muy fino y ya. Y al cabo de un rato tengo que volver. Esto es una historia habitual. ¿Tiene dificultades para comenzar a orinar? Tengo ganas de orinar, pero aquello no sale, ¿no? A ver si me relajo y no. Tiene lo que hemos hablado un flujo que no tiene arco, no tiene fuerza. O es discontinuo, de pronto aparece discontinuidad, y el famoso goteo terminal. Tengo que esperar un rato porque si no me mancho los pantalones. Clack, clack, clack. Todos estos es una combinación de síntomas iniciales y avanzados que lo que están reflejando es el incremento del tamaño de la próstata y su relación con el vaciamiento de la vejiga. Fíjense lo que pone aquí, que es una verdad. El 90% de los varones lo sufriremos en algún momento. Se dice que el incremento de nuestro tamaño de la próstata a los 80 años, en los 90%, tenemos aumentada nuestra próstata. O sea, hay personas que tienen más síntomas y otros menos. Hay personas que logran eludir algún tipo de acción. Pero en estudios de autopsias, el 90% de los varones a los 80 años tenemos aumentada nuestra próstata. Y a partir de los 40 años comienza a crecer. ¿De acuerdo? Bien. Evaluación del tamaño de la próstata. Bueno, hay distintos grados, ¿no? Siempre se ponen equivalencias para que la gente pueda entenderlo. Desde los 25, vemos aquí 20 gramos del principio hasta más de los 80. Fíjense la variación que puede tener, ¿no? ¿Cuáles son las enfermedades más importantes prostáticas? Vamos a clasificarlas solamente en tres grandes grupos. Prostatitis aguda y crónica, que es algo que es frecuente en menores de 50 años. Es más frecuente en menores de 50 años. No significa que todos lo tengan. El famoso adenoma de próstata, que es el tumor benigno. El adenoma de próstata. Y el cáncer de próstata, que suele ocurrir siempre, estos dos, siempre más habitualmente a partir de los 50 años. Especialmente entre los 65 y los 69, se produce este fenómeno de aquí. El del cáncer. Es más frecuente. No significa que nos podamos encontrar en estos momentos, balones de 50 años, con ese problema. Bueno, la prostatitis aguda y crónica es una infección. Es una infección. Que normalmente es el resultado, pues, unas veces de actividad sexual. Otras veces, muchas veces, de situaciones que puede ser una exploración médica. Todo paciente que se le introduce una sonda o algún tipo de exploración invasiva, posiblemente va a tener una prostatitis aguda. Y luego está muy relacionado con un aspecto que no se habla mucho, que es no tener estreñimiento. Una buena evacuación intestinal, un buen colon, un colon que funciona adecuadamente, es muy importante para la salud prostática. Por las relaciones anatómicas que existen. Se empieza a hablar de síndrome inflamatorio periprostático. Fíjense. Igual que en nuestras compañeras las mujeres se habla de síndrome inflamatorio perivaginal o periuterino. No. Se empieza a hablar de ese fenómeno. En donde no es solamente un problema prostático, sino lo que hay alrededor de la próstata. Esto normalmente se soluciona de una manera tradicional, muchas veces con antibióticos, a veces no resulta tan favorable, hay que repetir, no es fácil hacer un diagnóstico de prostatitis crónica, de hecho los libros médicos dicen, los estudios, que el 90% de los diagnósticos de prostatitis crónica es porque el médico dice, tiene usted prostatitis crónica. ¿No? Esa es la realidad, porque cuando se toman muestras de líquido seminal en una eyaculación o se busca cultivar algo y encontrar alguna bacteria, no se encuentra nada. Y si a uno le hacen una ecografía de la próstata y encuentra alguna calcificación, ya tiene usted prostatitis crónica. Y ya está. Y a veces es una sensación de plétora, de pesadez, ¿no? En el periné. Y no hay más. Y uno es calificado. Claro, en el otro aspecto está la persona que dice, oiga, he tenido una eyaculación con sangre. Y la gente se asusta mucho, ¿no? Porque claro, piensa, ya tengo cáncer. Ya tengo cáncer. Precisamente, el cáncer de próstata no suele aparecer con eyaculaciones con sangre, que es muy típico de las prostatitis agudas. ¿Cuál es la estimación de la prevalencia de tumores en el 2018? Pues fíjense aquí, esto es de la SEOM, de la Sociedad Española de Oncología Médica. Aquí está la próstata. Nada más y nada menos que 106.941 casos ocurrieron en el año 2018, tipificados. Es importante. En algunos países el cáncer de próstata representa hoy en día la primera causa de tumor en un varón. Principalmente en Oceanía y en los países anglosajones. Nadie todavía se pregunta, por lo menos yo no lo he encontrado, estudios de por qué los de Oceanía tienen más cáncer de próstata que el resto del mundo. Sería una cosa interesante. Lo van a ver luego en estudios comparativos, ¿no? ¿De acuerdo? Pero, y vean aquí, por ejemplo, quizá el estudio de la próstata frente a otros tipos de tumores, ¿no? Lo pueden ustedes ahí comprobar. El de pulmón, afortunadamente ha bajado mucho porque se han hecho campañas muy importantes, ya saben por qué, por el tabaquismo, ¿no? Pero fíjense el tema del colorectal. Hoy en día, en España, el cáncer de próstata es más frecuente, ha superado al cáncer colorectal. Y esta es la probabilidad de desarrollar en España, en general, por todos los tipos de tumor, cáncer, ¿no? Fíjense cómo la edad, lo que decíamos antes, la lucha contra el tiempo, es un factor. Aquí está la relación entre hombres y mujeres. Es cierto que las mujeres viven más que nosotros, pero también es cierto que, desafortunadamente para ellas, los últimos años viven en discapacidad. Muchas de ellas. Porque no ha habido un fenómeno de prevención o de preocupación. Osteoporosis, enfermedades cardiovasculares, dolores por todos los lados. Entonces, eso es lo que se llama, ¿no? Me he caído, me he fracturado una cadera. Eso es lo que se llama discapacidad añadida, ¿no? O sea, que viven más que nosotros, en un fenómeno comparativo, estupendo, pero sí viven sus últimos años en situación de discapacidad, en general. Bueno, más datos sobre situación del cáncer en España. No voy a abrumarles con esto porque creo que debo dedicar una parte importante a hablar de prevención y de factores, qué es lo que podemos hacer y darles algún pequeño flash de alguna orientación práctica, ¿no? Que eso es importante. Fíjense las diferencias, esto es importante, entre la incidencia de cáncer de próstata y la mortalidad, que no es lo mismo, que será uno de los elementos que diferencian el cáncer de próstata de otros tipos de cáncer. Es decir, el cáncer de próstata normalmente es un cáncer lento. Hay un grupo pequeño que tiene una capacidad agresiva muy alta. Pero en general es un cáncer que, aun diagnosticado, uno puede hacer lo que se llama vigilancia atenta sobre él, en una gran mayoría de los pacientes. Simplemente observarle, ¿no?, y actuar de manera inteligente y con el principio de precaución, sin hacer grandes acciones agresivas, que durante un tiempo se preconizaron y se practicaron, con importantes complicaciones. Ahora la medicina tiene más interrogantes que respuestas sobre este tipo de tumor. Lo veremos. Y se plantea lo que se llama la individualidad. ¿Qué hay que hacer en este paciente? No en un protocolo determinado para todos. Fíjense lo que hablábamos, ¿no? Cómo la gente de Oceanía tiene una altísima incidencia, los de Norteamérica, curiosamente, en el este, pero fíjese la diferencia entre la incidencia de cáncer y morir de cáncer de próstata. ¿Saben de qué mueren los pacientes de cáncer de próstata? De enfermedades cardiovasculares. Esto es una afirmación estadística. Es así. Paciente de próstata, en el gran volumen, una vez diagnosticado, inicialmente, puede tener más riesgo de morir de enfermedad cardiovascular. Y veremos cómo cuidar el corazón y el sistema cardiovascular es muy importante para evitar el cáncer de próstata. Lo veremos ahora mismo. ¿Qué factores de riesgo hay en el cáncer de próstata? Por supuesto, la edad. Pero este es un factor que, por desafortuna, no podemos modificarlo. ¿Verdad? Ahora, ya saben, mi abuela decía que la otra alternativa es peor. Cuando yo ya con 104 años, yo le decía con 97, abuela, ¿por qué? ¿Por qué vas a hacer obra en tu casa? Y me decía, hija, por el futuro. Por eso quizá vivió hasta los 104, porque, ¿no? Por el futuro, me dijo. Y yo me callé, porque, ¿no? No podía decir otra cosa. Una historia familiar de primera línea es muy importante. Y sabemos que hay elementos que no es hereditario, pero que sí hay unos factores genéticos que pueden poner luces rojas en un determinado paciente. El que el padre haya tenido cáncer de próstata, especialmente si lo ha tenido en una fase más juvenil. Determinadas poblaciones del mundo tienen más cáncer de próstata que otras. Por ejemplo, los nigerianos. Nigeria. ¿No? Próstatas grandes, aparatos genitales grandes, testosterona grande, todo grande. Cáncer de próstata grande. El índice de masa grasa elevado. Ya empezamos a tener un factor de actuación muy importante. La obesidad. No el peso, sino que cuando ustedes... El peso no importa, ¿eh? Porque hay atletas que si le miden el peso, dicen, este tío está gordo. No, lo que está es hecho un armario. ¿No? Y hay señores y señoras delgaditos que están obesos. Porque su índice de masa grasa es el que predomina. Un sándwich de rodilla y una ensaladita. Come. Casi todos los días. Habrá que ver cómo está. Está así, ¿eh? Y luego habrá que ver cómo está. Porque eso no es comida. Entonces, el tabaco. Otro gran elemento. Muy importante. Una dieta errónea. Una dieta proinflamatoria. Veremos la forma de hacer dietas antiinflamatorias. Brevemente. Porque es un flash. Y esto, ahora. Ahora toca esto. Este factor, en los libros tradicionales de medicina, empieza a vislumbrarse. Todavía no nos hemos enterado. La medicina, que el mundo ha cambiado. El mundo ambiental. Los tóxicos los tenemos todos. Nosotros medimos tóxicos medioambientales en el cuerpo de la gente. Todo el mundo lo tiene. Mayor o menor. Ustedes tienen formaldehido. Tienen dioxinas. Tienen derivados de los PCBs. Tienen derivados de los plásticos. Bisfenol A en su cuerpo, en mayor o menor nivel. Van a tener cadmio los que han fumado. Y si uno es fumador pasivo, también tiene cadmio. O sea que todo eso está ahora mismo influyendo notablemente. Los bebés ya vienen con tóxicos medioambientales. Mamá les transfiere sus tóxicos, no lo sabe, a través de la placenta. Y al darles de lactar, a través de la leche materna. Esto es un problema nuevo. La medicina actual va a ser la medicina de los tóxicos medioambientales. Como la medicina del siglo de finales del XIX y principios del XX lo fue de la microbiología. Que por cierto, los médicos al principio decían lo mismo que ahora. Si no se ve, ¿qué tontería es esa? Cuando Lister y compañía decían, oiga, que hay unas cosas muy pequeñas que causan enfermedades. Ustedes saben que los cirujanos venían de la calle y se ponían un mandilón para operar. Pero se ponían un mandilón no por el paciente, sino para que la sangre no les estropee al chaqué. Y operaban sin guantes y sin nada. Sin antisepsia, no asepsia, sin antisepsia. Y alguien empezó a decir, oiga, que hay unas cosas muy pequeñas que causan enfermedades. ¿Qué tontería es esa? Ahora decimos, no se ven. Y ahora decimos, esto ocurre. Y dicen, si no lo podemos medir, no se ven. Va a contar, ¿eh? Acuérdense dentro de unos años. Y luego hay aquí esto que aparece aquí, que es la famosa PSA. Que hablaremos de ella. Y que es cierto que ha permitido a mucha gente hacer diagnósticos precoces y evitar el diagnóstico tardío. Y ahora nos hemos pasado de frenada. Y hacemos sobrediagnósticos. Con lo que se supone. Porque cuando a uno le piden la PSA, así como así, si de pronto está alta, el siguiente paso, ¿cuál es? Efectivamente. Y no es una biopsia de un puntito. Es un cribado. Porque, claro, como veremos de pronto, ¿no? Que está en un rinconcito la célula tumoral, pues habrá que pillarla. Y claro, nos meten 8x8. Y luego ya empezamos. De tal manera que la propia medicina ha empezado ahora a repensarse. Y ha dicho, ¿pero qué estamos haciendo? Si hacemos un sobrediagnóstico y veremos datos comparativos en donde no estamos haciendo bien las cosas. Como, por ejemplo, con la mamografía. En donde también hemos descubierto que nos hemos pasado de frenada. No a todo el mundo. Es que hay que individualizar al máximo. Hay que ver la cara de este hombre, ¿verdad? Pobrecillo. Ya sabe lo que le viene encima. El famoso tacto rectal. Esta sigue siendo una prueba estupenda. Sobre todo en manos, nunca mejor dicho, de alguien con experiencia. Siempre me acordaré como un fantástico urólogo, cuando yo era estudiante de medicina, uno de los clásicos, con un conocimiento en el pulpejo del dedo. Él metía el dedo y decía, tiene un cáncer. Y le decíamos, no jefe, si no hay datos. La radiografía dice que no tal. Y él decía, sí que lo hay. Porque yo he tocado muchas próstatas. Él se había formado en Francia. El tacto rectal. ¿Cuántos médicos hacemos tacto rectal en nuestros pacientes en una exploración rutinaria? ¿Cuántos pacientes se sorprenden de que su médico les diga, póngase de lado que le voy a hacer un tacto rectal? Si ya no exploramos a los pacientes. Si les mandamos a hacerse una resonancia magnética. No hablamos con ellos. Yo cuando les digo, ¿se puede poner ahí que le voy a tocar la tripa? Primero pido permiso, claro. Porque, no, la gente se dice, dice, ay, que no vengo preparado. No, no, no se preocupe. Si no, yo me fijo en lo que me tengo que fijar. Entonces, la gente se sorprende de que nosotros le exploremos, le escuchemos, le decamos, saque la lengua. Escuchamos su corazón, le tocamos, le palpamos su vientre. ¿Qué medidas preventivas podemos hacer? Yo les he planteado algunas. Y verán como ahora mismo les voy a poner una diapositiva de lo que opina la urología ortodoxa. Para que vean que opinan todo lo contrario a lo que yo digo. O estamos diciendo en la medicina integrativa. Tener conciencia de prevenir con tiempo. Dedicarme tiempo a uno mismo. Esto es muy importante. Vivimos en una sociedad sin tiempo. Es así. Hay un libro por ahí que el otro día una paciente me recomienda y me dice que es la importancia de la hora. Dice, léaselo, doctor, la importancia de la hora. Y yo puse de la hora. Y me dice, no, que es de la hora. Pero fíjense como yo me equivoqué, ¿no? También, inconscientemente. Dije, de la hora. No, de la hora. Medidas generales que ayudan a temas específicos. Cuidar lo que hemos hablado. El corazón es cuidar la próstata. Comer y nutrirse adecuadamente. Una dieta antiinflamatoria. Veremos las características de una dieta antiinflamatoria. Ejercicio físico regular no es competir. No es competir. Es todos los días un poco. Se habla de 30 minutos andando. Y se habla de ejercicio con pesas. Con pesitas. No con pesas. Sino con pesitas. Ejercicios, ¿no? Y veremos que los ejercicios de Kegel, que siempre solo decimos a las señoras, haga usted ejercicios de Kegel, señora, ¿no? Del suero perineal. Los varones también lo tenemos que hacer. Porque es muy importante. Más importante incluso. ¿No? Tan importante como ellas. Eliminar factores procancerígenos. Hay que identificar qué estilo de vida llevo y qué cosas hago que no me he dado cuenta, porque la vida es así, y que no me convienen. ¿Qué clase de sustancias tengo en casa que son súper tóxicas y que no me doy cuenta? ¿En qué cocino? ¿Cómo cocino? Porque a lo mejor estoy harto de hacer carne a la brasa. Y no es buena. No es bueno. O qué cosas utilizo como elementos para limpiarme, ¿no? ¿Qué clase de productos? Yo les recomiendo que cuando lleguen a casa giren, giren los desodorantes, giren el producto de los jabones y déanse la composición química que pone. Luego está la que no pone. Y eso ustedes se lo aplican todos los días. En mi casa lucho contra el portero, que es un tío estupendo, pero tiene la manía de echar un spray en un ascensor, porque huele a limpio. Y no sé cómo hago, que siempre me toca tragarme aquello, ¿no? Claro, desde un quinto estoy ganando en apnea, porque según entro, ya noto y hago, ¿no? Y luego digo, ya he batido mi récord. Voy a hacer una apnea estupenda. Voy a desarrollar. Vida sexual sana, y lo he puesto entre comillas, porque de esto podríamos dedicar una hora entera. Aquí se llama vida sexual sana. Estamos hablando de tener una vida sexual estable. Parar la vida sexual es un factor que va en contra de nuestra próstata. Para que todos nos entendamos, necesitamos eyacular. Es así. Y hay estudios muy significativos sobre este tema. Revisión de control. Mejor siempre prevenir. Y, ¿se merece la pena suplementarse? ¿Se puede hacer algo más? No quería sacar el tema, pero saben que en Amazon hay un aparato fantástico para hacer masajes de próstata. Un aparato que, por cierto, lo comentaba con mis compañeros hace un rato y se reían de mí, tiene un montón de opiniones positivas. Pero bueno, son norteamericanos. Los masajes prostáticos. Un tema que sería interesante algún día claramente debatir los beneficios que tiene. Sé que en estos aspectos hay muchos elementos de barrera, ¿no? Culturales y también ideológicos. Pero estamos hablando de medicina. En el 2016, el Prostata Cancer de United Kingdom, de la UNI-K, decía, uno de cada cinco británicos no sabemos nada de nuestra próstata. Y entonces hicieron una campaña. Esta campaña está aquí puesta y llevó a poner esta clase de paneles incluso en la calle. Esto es lo que decía yo el hombre de hombres, ¿no? Que llamaron ellos. Para estimular a que los varones acudieran a hacer diagnóstico precoz. Y se estudiaran. Y se preocuparan de sí mismos también. Miren este factor. Tejido adiposo y próstata. No hay cosa peor que tener un índice de masa grasa alto. El índice de masa grasa alto, nuestro sistema inmunitario, lo reconoce como extraño. Es inmunológicamente inestable. Y funciona como un órgano endocrino propio. La testosterona se transforma en estrona. Yo algunas veces a los pacientes varones les pido, a partir de una determinada edad, les pido la estrona, no solamente la testosterona. Y muchos la tienen alta. ¿Qué están haciendo? Están transformando su testosterona en un estrógeno. Afortunadamente no es 17-beta estradiol. Esa estrona interviene en un metabolismo anómalo. No solamente en la próstata. Hay numerosas sustancias y estudios que reflejan las moléculas inmunitarias que provoca este exceso de grasa. Adelgacen. Háganlo. No es fácil. Lo sé. Lo sé porque hace dos años yo perdí 14 kilos. Todos los trajes los tuve que comprar nuevos. Y alguna vez me noto que gano algo de peso. Y trato de recuperar mi objetivo. Y muchas noches no ceno. ¿Por qué? Porque tengo 60 años. Y me tengo que cuidar. Y me pregunto. ¿Cómo estaré a los 80? Porque sé que nadie me va a cuidar. Nuestra generación nadie nos va a cuidar. No va a haber gente para cuidarnos. Yo me tengo que cuidar. No sé si logro proyectar la idea. No vamos. Hemos perdido ya la estructura familiar. ¿Por qué me van a tener que cuidar mi hija? ¿No? ¿Por qué la voy a responsabilizar yo? Tengo lo mismo que me preocupo de mis finanzas futuras. ¿No? Tanto que se habla de las pensiones. Me tengo que preocupar de cómo voy a estar yo. Porque a lo mejor no llego. O en qué situación llego. Empiecen cuanto antes. Cuanto antes a cuidarse. La química está aquí. Para esto necesitaríamos también varias sesiones. Pero solamente quiero lanzarles una idea. Tomen conciencia de esto. No van a poder controlarlo todo. Se lo aseguro. Es imposible. Pero de la misma manera que uno se sube al coche y se pone el cinturón de seguridad. ¿Verdad? O alguien se sube a una moto y se pone un casco. Usted es igual. Hago todo lo posible por no exponerme en exceso. ¿No están viendo lo que está ocurriendo? ¿No están viendo cómo la naturaleza ya nos empieza a decir los siguientes sois vosotros? ¿No está eso así? En el campo de Talavera de la Reina, hace poco, yo decía, ¿alguien ha visto pérdices este año? Porque no veo pérdices. Y me decían, no es que ya no hay pájaros. Uno del campo. Digo, pues si no hay pájaros ahora, después vamos nosotros. Entonces, es un mundo complejo, lo sé. Pero traten de tomar conciencia y de no exponerse en exceso. Porque esto entra por todas partes. Traten de evitar esta intoxicación crónica. Tenemos mucha información sobre esto porque nuestra fundación, la Fundación VivoSano, una gran parte de su actividad se dedica al tema de la conciencia medioambiental, ¿no? Y el fenómeno de los tóxicos medioambientales en la salud humana. Desde prácticamente sus orígenes, ¿no? Voy a saltarme esto. ¿Qué podemos hacer para reducir y prevenir y mejorar nuestra salud prostática? Hay algo inocuo, que es muy importante, sin efectos secundarios, seguro, bajo el principio de precaución que ayuda a la función adecuada a nuestra próstata, ¿por qué solo poner el acento en acciones de prevención secundaria? Prevención secundaria es que ya he tenido un ángor y ya me empiezan a tratar, ¿no? Eso es prevención secundaria. Es mucho mejor hacer las cosas para hacer prevención primaria. Entonces, ¿no es mejor poner esfuerzo en promoción de la salud y en educación de la salud? Bien. ¿Y qué dicen los ortodoxos, los urólogos ortodoxos? Dicen, aquí, claro, nos dice, ¿no? El jefe de urología del Hospital Universitario de Gómez de Marañón. No hay nada demostrado científicamente capaz de evitar la prostatitis o el crecimiento benigno de la glándula prostática. La persona tendría que tomar este tipo de suplementos durante 40 años para que teóricamente tuviera alguna influencia. Dice el presidente de la Asociación Española de Urología, no hay ningún preventivo con evidencia científica rotunda. Resalto está este calificativo, rotunda. La pregunta que yo hago, ¿qué evidencia científica rotunda hay en cualquier campo de la medicina? ¿Doctor? Pocos, rotunda, ¿no? Claro, no podemos hacer nada, no se puede luchar contra las hormonas masculinas y contra el envejecimiento. Y sin embargo, la medicina integrativa, que es un nuevo modelo de medicina, que no nos hemos inventado nosotros, sino que en más de 80 centros de alto nivel científico en los Estados Unidos hay, en Harvard, en la Clínica Mayo, en la Universidad de Yale, en Arizona, en el Karolinska, los grandes centros en la Facultad de Medicina vinculado a Tokio, a Japón, todos ellos están desarrollando programas nuevos de medicina integrativa. ¿Qué es la medicina integrativa? Mire, un modelo nuevo de tratamiento especialmente y de enfoque en el caso de patologías crónicas, en donde el paciente, y me voy a centrar aquí, empieza a ser responsable, proactivo y resiliente. Resiliente no significa que aguanto lo que me echen, sino que tomo conciencia, me enseñan, aprendo, colaboro con mis médicos, mis médicos conmigo y mis enfermeras y mi equipo, y yo soy dueño de mi existencia y me responsabilizo. No acudo al médico para que me dé unas pastillas, me voy y luego hago lo que quiero, y ya me dará pastillas. No, si de eso se hace muy bien. No es eso, es otro modelo, en donde usted toma el mando de su vida. Si quiere, si quiere, hay gente que no quiere. Y claro, ante eso. Y fíjense que combina tanto la medicina convencional como los usos adecuados de instrumentos terapéuticos llamados hasta ahora complementarios. Pero que se van incorporando a un instrumento más. Y este modelo ya fue definido, siempre lo digo, porque no es mío, por Gustav Dobos, en un congreso en el año 2011 en Berlín, en un congreso europeo de medicina integrativa. Y fíjense las relaciones que aporta la medicina integrativa. ¿Qué hace la medicina integrativa? Un modelo fisiopatológico de interrelación, de sistemas. Todo está relacionado. Esto es muy complicado, lo sé. Pero aquí nos interesa las relaciones entre el intestino, el hígado y la próstata. Y veremos cómo ustedes pueden ayudarse o ayudar a sus varones, si son mujeres, a ustedes mismos, ¿no?, ayudarse a sí mismos con ciertas medidas sencillas. Y no estoy diciendo que con esto eviten el desarrollo de un carcinoma o un adenocarcinoma de próstata. Pero sí que harán todo lo posible por reducir las posibilidades. Sin que estas acciones sean peligrosas para ustedes. En primer lugar, les recomendamos hacer una dieta antiinflamatoria. Que protege el intestino, favorece la eliminación de tóxicos, mejora las defensas y protege su hígado. Y que es antioxidante, natural, nutritiva y depurativa. Y que, en general, esto me lo ha dado una de nuestras nutricionistas fantásticas, esta serie de diapositivas no son mías, representa un equilibrio de grasas omega 3 y omega 6, en donde estas predominan, los omega 3, en donde mantienen la glucemia estable, es decir, se acabó el azúcar, se ha acabado el azúcar, por donde esté. ¿Qué? Azúcar igual a malo, azúcar caca. Se ha acabado. No hay azúcar. No hay azúcar, pero además no hay alimentos con un índice glicémico alto. O los toman muy esporádicamente. ¿De acuerdo? Entonces, es antioxidante y nutritiva, es natural y depurativa, y además tienen que hacer todo lo posible porque sea lo más local y lo más ecológica. Y sé que es cara, sé que es más cara, pero se come menos. Y con menos están más nutridos. ¿Por qué la gente come tanto? Porque los alimentos vienen vacíos, vacíos de nutrientes. Y entonces necesitamos, venga, comer, a comer, a comer. No estamos saciados nunca. No nos sacia. Cinco alimentos inflamatorios. El azúcar, las harinas refinadas. Se acabó ese pan que ustedes compran por la mañana en cualquier sitio. Es curioso que el pan no venga con trazabilidad. Que se pueda comprar en cualquier sitio. En una gasolinera. En una tienda de chinos. Es que en cualquier sitio. Una barra de pan que luego, por la tarde, pueden ustedes clavar un clavo con ella en la pared. Piensen. ¿Cómo hará esto en mi intestino? ¿Qué estará pasando en mi intestino con esta? Si no es harina. Si no es verdad. Es otra cosa. ¿No? Y vayan ustedes a reclamar. Porque no tiene la etiqueta, ¿verdad? Es que esto ocurre solamente en este país. En Francia no se puede vender pan si no eres panadero. Si no, lo fabricas. Han hecho ahora una ley. Veremos si se cumple. Toda la grasa animal deben consumirla en pocas proporciones. Muy esporádicamente. Claro, si este tocino es de un cerdo, cinco jotas, pues bueno. Pero claro, ya saben ustedes lo que eso significa, ¿verdad? Me decía un paciente, me decía gitano, me decía a mí, doctor, el mejor jamón es el que mete usted la tarjeta llena de dinero y la saca fuera de dinero. Dice, ese es el mejor jamón. ¿No? Y ahora que los chinos van a empezar a gustarles el jamón nuestro, imagínense, ¿no? Lo que va a ocurrir con el buen jamón, ese jamón de nombre y apellidos. Aceites vegetales por los ácidos grasos inadecuados. Las galletas. ¿No? ¿Quién puede estar desayunando y no diré una marca? Un tipo de colacao con galletas. Pero si eso es un deseo, ¿quién soporta la vida diaria con eso? Mantas a los niños al colegio con eso y cuando les explican Ruffini, se duermen. ¿No? Porque van a hacer matemáticas. Si no tienen proteínas. Hay que empezar a desayunar bien. Y desayunar bien significa tener tiempo, cuchillo y tenedor. Una tortilla a la francesa con jamón. Unos huevos a la plancha con salmón. Fíjense de lo que estoy hablando. Sin pan. O con un pan de centeno de primera calidad. De masa, de masa madre. Y con nombre y apellidos de quien lo hace. Para ir a reclamarlo si está malo. Y luego evitar todos estos aditivos sintéticos que nos llegan por todos los lados. Los que podamos. ¿Y qué alimentos son antiinflamatorios? Todo esto. Los frutos rojos, las verduras verdes, el aceite de oliva virgen extra, frutos secos, no tostados. No tostados. Y sustancias como cúrcuma y jengibre. Y añadirlo. Todo lo que ven aquí. Y comer crudo de vez en cuando algo. Algo crudo. Claro, ven aquí un producto estupendo, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Que ya no me acuerdo. El brócoli. ¿Saben que hay 80 variedades de brócoli que se producen en el mundo? ¿No? Hay más, pero las que se comercializan. ¿Saben cuál es la que nos colocan en mayor proporción ¿cómo se llama la variedad? Maratón. Brócoli tipo maratón. ¿Saben lo que es el maratón, verdad? Lo aguanta todo. ¿Cuánto indoltrea escarbinol tendrá la variedad maratón? Luego entonces, ¿no? Busquen brócoli ecológico. Una piececita pequeña. Es que es muy raro porque no tiene el mismo color. Pero si a las manzanas les ponen un brillo. Mírenlo. Fíjense. Para el reflejo en los supermercados. Están perfectas. ¿Qué gusano se atrevería a entrar en esa manzana? Ninguno con dos dedos de frente. Nosotros no las comemos. Nutrientes y alimentos para la próstata. Todo aquel yo que tenga selenio. Es muy importante el selenio. Nueces, sardinas, pollo de corral, espárragos, champiñones. La vitamina D. Los polifenoles del té. La vitamina E. El licopeno del tomate. Ya saben que si lo fríen con un poquito de aceite de oliva ya el licopeno aumenta. ¿No? Sí, sí. Si se comen un tomate ecológico estupendo pero si lo fríen con un poquito de aceite de oliva incrementa el nivel del licopeno. Fíjense excepto de las mañanitas. ¿No? Un poquito. El zinc. El zinc que es tan importante. Lo siento pero las ostras es lo que más zinc tiene. Pero bueno también uno puede comer semillas de calabaza. Ejercicio físico. Es muy notable. Los ejercicios de Kegel. Hay todo un capítulo. Observen en internet estos ejercicios. A veces uno yo si hago esto me caigo. pero puedo ponerme en una pared agarrarme ¿no? Empezar a fortalecer todos mis músculos. Por ejemplo ¿no? O puedo empezar por cosas tan sencillas como esto. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de detección precoz de cáncer de próstata con la determinación de PSA se hizo un estudio que aquí está publicado nada más y nada menos que en el New England Journal of Medicine. uno de los grandes lugares top donde se publican cosas. Y es la base de datos Cochranec. Lo más alto de evidencia. Mil hombres sin detención precoz. Mil hombres con detención precoz. ¿Cuántos hombres mueren de cáncer de próstata en los que no les hicimos detección precoz con PSA y tacto rectal? ¿Murieron de cáncer? Cinco. Fíjense que eran varones de 50 años de edad durante 11 años de seguimiento. Cinco mueren. Los que hacen detección precoz mueren cuatro. ¿Cuántos hombres mueren por cualquier causa? Los de sin detención precoz prácticamente igual 190. ¿Cuántos hombres fueron diagnosticados y tratados de cáncer de próstata sin necesidad? Aquí ninguno aquí 36 de mil. Estos 36 la medicina hizo lo que Foucault hablaba de esa medicina que es peor a veces que la enfermedad. El filósofo francés que ya saben que le dio bien de caña al modelo político médico. Pero era también un problema familiar con el padre que tenía no me extraña. Esto es lo mismo pero imaginado en una diapo más bonita. Prevenir antes que curar ¿cómo hacerlo? Miren nosotros lo hacemos de una determinada manera. Una historia clínica rigurosa una analítica global se puede hacer una ecografía de próstata y si nosotros tenemos un sistema de diagnóstico que nos permite entre otras cosas medir tóxicos medioambientales o saber qué influencia hormonal tiene o no su próstata pero hay que individualizar esto es lo más importante porque el objetivo de un tratamiento preventivo es este podemos reclibrar las hormonas podemos disminuir la proliferación celular podemos descongestionar la próstata y detoxificar al organismo el hígado podemos reducir la inflamación y fíjense cuando pongo esto qué recursos estoy utilizando inicialmente trabaja el sistema digestivo cómo está mi índice de masa grasa cómo trabaja mi hígado y me detoxifica cómo está trabajando mi sistema inmune porque hay una planta perdónenme que voy a hacer esto es la recomendación básica para empiecen a tomar infusiones de epilobio yo las tomo bueno yo tomo un concentrado de alta dosis eso no se lo puedo decir a ustedes porque hay que individualizar yo tomo una dosis muy alta epilobio esta es una planta que me decía un paciente mío dice esta es de los regalos que toda la naturaleza él es un tipo que conoce mucho las plantas y nosotros no nos hemos enterado resulta que el epilobio es una fuente muy rica en sustancias que son capaces de tener un efecto inhibidor sobre las aromatasas la alfa reductasa y esto provoca beneficios sobre la próstata no estoy diciendo no estoy diciendo que el epilobio vaya a evitarles tener cáncer de próstata estoy diciendo que el epilobio es como el cinturón de seguridad del coche el cinturón de seguridad no nos evita tener un accidente de tráfico si no vamos con precaución o si un loco no nos sepulta ¿verdad? ¿de acuerdo? porque luego dicen por ahí que digo cosas que no he dicho ¿no? quede claro el epilobio lo van a tomar lo recomiendo siempre a todo el mundo a partir de una determinada edad ¿no? en general con una infusión no le echen azúcar a la infusión porque si no claro ¿no? ¿no? pero si ustedes tuvieran algún tipo de prostatismo la dosis de epilobio sería distinta y les ayudaría en un contexto individualizado ¿eh? epilobio parviflorum este es el que tiene más sustancias beneficiosas ¿no? y hay estudios se lo puedo asegurar estudios que pueden ustedes ver ¿no? tenemos una página web que es muy interesante está en abierto sé que casi todos los artículos están en inglés pero bueno que se llama pueden ustedes se llama OSMI observatorio observatorio para la medicina integrativa si ponen en internet observatorio medicina integrativa punto org van a ver ¿no? un espacio de publicaciones científicas hay más en estos momentos de 1500 artículos recogidos que vamos progresivamente recogiendo para información de todo aquel que quiera médicos y no médicos ¿no? y lo bueno y los que dicen esto no funciona también ¿de acuerdo? hay otras muchas plantas que pueden ayudarles pero esto exigiría un curso yo ya les he dado acuérdense de lo del epilobium y voy a terminar con esto porque si no ya me están diciendo así que corte aparca tus prejuicios revísate la próstata muchas gracias aplausos 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 seguramente tienen alguna pregunta han quedado montones de cosas sin poder señalar pero bueno yo creo que sobre próstata necesitaríamos una jornada de un fin de semana ¿no? no la vamos a hacer para fortuna de ustedes no les vamos a masacrar ¿alguna pregunta? las dosis de epilobium preventivas las dosis de epilobium preventivas yo les recomendaría que en una infusión usted tomara por lo menos todos los días una infusión si puede tomar dos veces al día mejor en una infusión ya saben que las infusiones tienen que hacerse con un tiempo y dejarla luego la citoterapia no es un fármaco usted no empieza a tomarla hoy y mañana ya dice caray antes me levantaba tres veces y ahora solamente me levanto una ¿no? por la noche no va a pasar entre dos a cuatro semanas varía hay autores que dicen hasta seis semanas no empiezan a aparecer los efectos ¿y las dosis de tratamiento? no esa no la puedo decir aquí en público porque las dosis de tratamiento es individualizada ¿eh? hay veces que hay pacientes que van a recibir seis cápsulas al día de un compuesto concentrado de alta dosis estamos hablando ya de un manejo médico y farmacológico de rango farmacológico no sé si lo quiero explicarme ¿eh? para eso necesito otra serie de datos y creo que dar esa información sería generar una falsa información ¿el epilobio? perdón ¿algo va usted? claro es que usted no ve lo de detrás yo sí no veo lo de detrás a ver sí el epilobio que vende un laboratorio como unas gotas ¿es igual de efectivo que la infusión? no estamos hablando de ese extracto claro estamos hablando de varios niveles en fitoterapia la fitoterapia primero es muy complicada es mucho más complicada que el tratamiento ortomolecular por ejemplo del zinc ¿no? tomen zinc tienen que tomar zinc lo saben pero si toman demasiado zinc cuidado porque estropean el cobre cuidado ¿eh? entonces es mejor tomar alimentos de forma adecuada en fitoterapia está primero la planta base una infusión después está el extracto y después está el principio activo ¿no? sí entonces en esa escala son cosas distintas manejar el principio activo hay que tener cuidado mucha fitoterapia yo donde he tenido más y lo sabe mi compañero siempre lo digo donde he tenido a veces más precaución siempre es con el uso de la fitoterapia es muy compleja es muy compleja cuando se trabaja en extractos y en principios activos porque hay que tener mucho cuidado con los medicamentos que toma el paciente los factores de detoxificación de fase 2 pueden de pronto ¿no? modificar antipertensivos antianginosos un paciente que toma medicamentos contra la coagulación lo trastabara todo entonces mucho cuidado con eso pero otra cosa es una infusión ¿eh? una infusión aunque sea relativamente concentrada muy bien gracias no sé si logro explicarme no sí, sí, sí yo sé que gracias por comprenderme mis limitaciones ahora tenía una pregunta usted si el epilobio tenía incidencia en la hiperplasia unida de próstata sí tiene incidencia en que descongestiona todo el espacio periprostático es posiblemente hay muchas plantas que ayudan ¿no? la serenoa hay muchas ¿no? la palma enana hay muchas y posiblemente ahora se está provocando combinaciones distintas de ellas pero siempre busquen compuestos si utilizan productos farmacéuticos busquen marcas de alta calidad la trazabilidad del producto en fitoterapia es esencial hay mucha gente que toma infusiones y la pregunta que se tienen que hacer es ¿dónde ha sido cultivada? ¿le han echado productos químicos para que la planta florezca bien? ¿me los trago igual? la trazabilidad es esencial no se tomen cualquier cosa en fitoterapia mírenlo ¿no? pregunten a sus médicos y si no saben pues que estudien claro es que le puedo decir en estos momentos ¿ustedes saben quiénes son los dos grandes productores de sustancias en el mundo que todo el mundo consume? India casi todo el mundo compra allí ¿no? y en estos momentos China pero hay muchos productos que vienen de Rumanía de Ucrania y yo no con esto no quiero decir seguramente son fantásticos y cultivan ecológicamente y lo manipulan en las condiciones adecuadas y nos llegan en perfectas condiciones si ustedes se lo creen pues fantástico yo procuro procuro recomendar a mi madre y a y a y a mi hija ¿no? pues y yo mismo productos que tengo un conocimiento de que ellos se preocupan de la trazabilidad bueno una más y ya y ya terminamos dos más ya terminamos hola he leído que entre los factores de riesgo el segundo aparecía el historial familiar de primera línea en esos casos se recomienda algún tipo de digamos cuidado con más con más más precoz depende de cuando el padre pongamos por casa de cuando el padre ha tenido si es un un paciente que su padre tuvo cáncer de próstata cuando tenía 75 80 años que fue simplemente vigilado porque su esperanza de vida de media ¿no? era inferior a 10 años que es lo que dicen las grandes listas las grandes estudios y por lo tanto no va a recibir ni una prostatectomía radical ni va a recibir terapia de de bloqueo hormonal ni radioterapia o simplemente una vigilancia es una situación si mi padre murió de cáncer de próstata con 58 años con una variedad muy agresiva yo me vigilaría pero no porque sea hereditario sino porque simplemente es una circunstancia que me está indicando una tendencia y no significa que a mí me vaya a pasar fíjense que tratamos de individualizar a cada persona porque claro no somos distintos sin embargo la medicina hasta ahora ha ido con un marco y va con ese marco y lo pone aquí ah usted me entra ah usted me entra ah usted no me entra quite quite al psiquiatra ¿no? ¿saben no? de lo que digo ahora ya no me graban o por lo menos lo cortarán y entonces ¿no? porque es que luego me dicen cosas ¿no? y entonces ¿qué hace la medicina integrativa? hace esto a ver ah sí sale también usted usted sabe que antes no sabía señora una persona un paciente que tenga antecedentes familiares directos está indicado bueno lo del tacto rectal ha quedado clarísimo está indicado hacer PSA de una forma periódica por ejemplo anual yo no lo sé porque soy pediatra los planteamientos actuales hace unos años le dirían que sí los planteamientos actuales es que no que hay que individualizar a la persona las personas de menos de 50 años en realidad no a no ser que tengan un número importante de factores asociados de riesgo no hay que hacer una PSA porque la PSA no es un indicativo de cáncer de próstata es indicativo de próstata no sé si me explico es decir ustedes han tenido una noche loca y la próstata sube y el PSA sube ¿verdad? y hay muchísimos otros factores que inciden entonces vuelvo a insistir en la frase para que todo el mundo me escuche no es indicativo de cáncer de próstata es indicativo de que tiene próstata entonces ¿cuál es la política actual? y me parece mucho más inteligente que la de hace unos años el seguimiento yo mido su PSA ah bueno está levemente subida de tono no mucho pero ahí está bueno dentro de seis meses otra y le tengo y le hago un estudio de una ecografía completismografía ¿han visto antes una imagen que tenía aquí de la esto? no nos ha dado tiempo ¿no? aquí está aquí está la sonda en el recto es una sonda finita lo digo para aquellos que son un poco no dicen hay madre fíjense cuando meto el Doppler esta es la próstata fíjense y entonces ven ustedes aquí ven esto ¿verdad? ven un área no sé si la ven ustedes bien ahí un área hipoecoica este área de aquí ¿verdad? cuando le meto el Doppler fíjense el grado de vascularización que me dice ¿dónde? fíjense aquí cómo está vascularizada y en esta zona periférica ¿no? esto ya me indica me indica algo pongamos que el paciente tiene 55 años con algún antecedente es fumador y le veo ganado de peso ¿qué hago? vuelvo a pedirle y veo otros factores en su analítica ¿cómo está la proteína C-reactiva? ¿cómo están otras cosas ¿no? y proinflamatorias me entero de qué come no es sedentario y su padre tiene antecedentes este para mí es un paciente que le tengo que hacer vigilancia vigilante y se lo explico no hay que alarmarse hay que vigilar y entonces en seis meses volvemos otra vez a ver qué ha pasado eso sí no me vuelva si sigue fumando vamos a ver me va a volver pero me pongo al principio así muy no me pongo así ¿no? a los médicos se nos permite cualquier cosa yo les digo a mis pacientes unas cosas que luego digo no sé ni cómo no me ha mandado la mierda seguramente lo habrá pensado ¿no? pero bueno como pienso en su bien dirán este piensa en mi bien entonces no me fume empiezo a hacer ejercicio le mando a nutrición y le ponen una dieta antiinflamatoria hay que bajar peso pero le controlo ¿el ejercicio de ciclismo es bueno? el ejercicio de ciclismo es un ejercicio aeróbico depende del tipo de ciclismo que hace yo tengo algunos pacientes que hacen ciclismo y no hay ningún tipo de problema hay sillines hay sillines especiales ¿eh? pero mejor eso que estar sentado viendo Telecinco ¿eso es cualquier cosa? efectivamente estamos de acuerdo el dos más que ya me van cogiendo ¿no? se aprovechan de mí PSA es antígeno prostático eso es y habrán oído hablar del GLISON ¿verdad? ¿no han visto un informe GLISON 7? ¿no han explicado alguna de lo que es el GLISON 7? el GLISON 7 es cuando se toma una biopsia y entonces un anatomopatólogo mira esto y dice en una escala del 1 al 5 1 me parece que veo células normales 5 me parece que veo células muy raras y normalmente ellos definen en dos muestras la medición 3-4 3 más 4 7 GLISON 7 es decir es decir en una muestra veo células que yo subjetivamente califico como número 3 en una escala de 1 al 5 en donde 1 es célula normal y 5 es célula claramente patológica y en un punto de la biopsia es 3 y en el otro 4 pero no es lo mismo 4 más 3 4 más 3 más factor de riesgo hay más células predominantes cerca de 5 que 3 más 4 no sé si me explico y eso es un GLISON en estos momentos 7 GLISON por debajo de 6 siempre mejor de pronóstico siento ser tan rápido pero es así digamos detrás de esto imagínense ellos tienen 25 años de observar pero no va a haber ningún problema porque el algoritmo que va a venir dentro de unos años lo va a solucionar a él la inteligencia artificial mirará esto y dirá con gran precisión mucho mejor que cualquiera de nosotros se lo aseguro nos van a jubilar a muchos se lo aseguro lo verán no sé si lo veremos pero en 10 años no le doy más había una última pregunta y ya acabamos bueno yo lo que leo sobre el tema no soy especialista de nada de esto lo que leo lo que leo sobre el tema de páginas que intento que sean serias o busco que sean serias es que el PSA por encima de 4 ya es un PSA excesivo ¿qué pasa con una persona que durante 10 años ha mantenido un promedio de PSA de 10 entre 8 y 12 y sin embargo las pruebas ecografía todo esto y hasta una biose en la que no había nada puede ser que tenga simplemente una próstata más grande de lo normal individualizada volvemos otra vez a individualizar pero que no pasa nunca de esos valores está hablando de que le han hecho otras pruebas y todas las demás son negativas sí usted sabe lo que es la curva de Gauss ¿verdad? sí pues entonces ese señor que no sé quién es estará en un punto de la curva de Gauss dentro de esa curva de normalidad de Gauss sí los niños que nacen con coeficientes intelectuales de más de 130 también son niños normales pues que son más listos bueno muchísimas gracias gracias aplausos gracias